Que rico Estos secretos que tenemos guardados Y las fotos que me mandas por privado Ey, los besos que me diste Y los que no me has dado Como a la gente yo le explico Que aunque parecemos enamorados Lo nuestro es todo menos complicado Ey, dime dónde estás Que no me has llamado Vamos a hacer el amor pero sin contrato Bebé, tú me gustas desde hace rato Tú no querías nada Pero yo soy ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Para que hagamos el amor Bésame la boca Está haciendo calor Quítame la ropa Yo no quería nada Pero tú eres ese vato Y si me llamas le llego de inmediato Ya tu número lo sé de memoria Puedo estar en PR Pero le llego como que ando en el DeLorean No quiero un cabrón va y me la abobia Yo soy el que le tira las fotos en panty Que sube a su historia Baby Déjame llevarte donde no has llegado Déjame hacerte todo lo que contigo yo he soñado Una vuelta por París, por Monaco, por Bilbao La bella que era contigo no se ha quitado Vamos a hacer el amor pero sin contrato Bebé, tú me gustas desde hace rato Yo no quería nada Pero tú eres ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Pa' que hagamos el amor Bésame la boca Está haciendo calor Quítame la ropa Tú no querías nada Pero yo soy ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Se me dilataron las pupilas Se me dilataron las pupilas Por mezclar gomitas con tequila Me gusta ver como toda esta se enfila Y solo conmigo vacila No reímos de lo que suponen Solo nos deseamos aquí no hay condiciones Ey Así hasta que Dios lo permita Por mi que mil veces se repita Las ganas que te tengo no se me van No se me quitan Nos reímos de lo que suponen Solo nos deseamos aquí no hay condiciones Vamos a hacer el amor pero sin contrato Bebé, tú me gustas desde hace rato Tú no querías nada Pero yo soy ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Pa' que hagamos el amor Bésame la boca Está haciendo calor Quítame la ropa Yo no quero nada Pero tú eres ese vato Que si me llamas le llego de inmediato Oh-oh-oh-oh Dome, dome lip Dome, dome lip Oh, 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 oh